3 2 3 4 3 4 5 5 5 6 7 12 16 Porque aquel que está muriendo de la risa Porque tiene ganado a la mujer que ama Ahora está conmigo Desde hoy me siento Como aquel que está muriendo de la risa Porque tiene ganado a la mujer que ama